Vamos ahora a temas vinculados a la campaña electoral porque la Corte Electoral publicó las declaraciones de los candidatos a la presidencia sobre las donaciones y también los gastos previstos en esta campaña. Vamos a repasar a continuación qué partido gastó más y cuál no. La Corte Electoral publicó los presupuestos iniciales de campaña, las donaciones y contribuciones que recibieron los candidatos a la presidencia. Los partidos que se presentarán el domingo 27 de octubre suman 10 millones de dólares en gastos. La mitad de ellos corresponden al Frente Amplio. La campaña del candidato Frente Amplista, Jamandú Orsi, declaró 216 millones de pesos uruguayos previstos en ingresos. De ese total, 200 millones corresponden a lo que el Estado le paga a cada partido político por los votos obtenidos en las elecciones pasadas. En egresos previstos, 209 millones 682 mil pesos uruguayos. Donaciones en efectivo, 7 millones 640 mil pesos uruguayos. El Frente Amplio no declaró donaciones en servicios y materiales. En el partido nacional, el candidato Álvaro Delgado declaró 98 millones de pesos previstos en ingresos. Dicha suma se repite a los egresos. En donaciones en efectivo, la cifra es de 9 millones 225 mil pesos uruguayos. Mientras que en donaciones de servicios y materiales, 1 millón 826 mil pesos. Esta última donación fue realizada el 30 de agosto por una empresa bajo la categoría Vía Pública. En filas coloradas, el candidato Andrés Ojeda fue el que declaró más donaciones recibidas a la campaña electoral, teniendo al expresidente Julio María Sanguinetti como uno de sus principales donantes. Los colorados declararon cerca de 28 millones de pesos previstos en ingresos y 35 millones en egresos. En donaciones en efectivo, se declaran 26 millones 737 mil 753 pesos uruguayos y más de un millón en donaciones en servicios y materiales. Esta última donación refiere a una única contribución del propio candidato con fecha del 1 de julio para el alquiler del local de campaña ubicado en Boulevard España. En Cabildo Abierto se presentaron los gastos de campaña que abarcan del 1 de julio al 27 de octubre de 2024. Ingresos previstos, 28 millones 732 mil 720 pesos uruguayos y egresos previstos, cerca de 26 millones de pesos. Cabildo Abierto no presentó donaciones a la Corte Electoral. En el caso del Partido Independiente, declararon 48 millones de pesos previstos en ingresos y 21 millones de pesos previstos en egresos. En caso de las donaciones, solo se declararon en efectivo un valor de 2 millones de pesos, todas ellas realizadas por personas físicas, muchas de ellas dirigentes del partido. El único partido político que no presentó la documentación requerida por la ley es el Partido Ecologista Radical Intransigente, quien ya había omitido presentar ante la Junta de Transparencia y Ética la declaración jurada de la fórmula presidencial.